Una botella de tequila Con limón que va derecho Unas ganas de escucharte Que no caben en mi pecho No me digan que se ha ido Porque todavía lo siento Siento que en algún momento volverá Y dirá que es mentira Que mañana volverá Que no olvide su sonrisa Y que no llore mamá Que estaremos abrazados La próxima Navidad Si hay un Dios allá en el cielo Arriba de esas nubes Escuchando mi canto Por favor que me ayude A que sepas que aún quiero Reflejarme en tus ojos Dormir entre tus brazos Y volver a vivir Que desde que te fuiste No hay un sol en mi cielo Hace frío en mi cuarto Como noches de enero Y yo todavía espero Que me lleven la muerte Y volverte a vivir Y es que Si hay otra vida O alguna muerte Ojalá Dios me bendiga Con la suerte De volver a compartirla contigo Así a los ojos te digo Que nunca pude pagarte Los años que me amaste Como se ama a un hijo Oye Quisiera darte el corazón Para que así vengas a verme Cantar una canción Y tú puedas aplaudirme Te debo tantas cosas mi viejo Siempre lo decimos Cuando los tenemos lejos Tequila Que la boca se me seque Diles A los mariachis que toquen Porque este dolor No existe como lo saquen Pero yo sé que Si hay un Dios Allá en el cielo Arriba de esas nubes Escuchando mi canto Por favor que me ayude A que sepas que aún quiero Reflejarme en tus ojos Dormir entre tus brazos Y volver a vivir Que desde que te fuiste No hay un sol en mi cielo Hace frío en mi cuarto Como noches de enero Y yo todavía espero Que me lleve la muerte Y volverte a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!